Más información www.mesmerism.com Deja el coche que hay una hora ahí, lo paro y lo pongo a otra vez. Ajá, empezó desde veinte minutos. Me corto. Ahí viene el box. No sé qué pasa palmar ahí, ahí. De todo tamaño. Vamos a ir. 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 Ok, a venta es un poco. No, no, no. No, no, no. No, no. ¡Gracias!